Yo preferiría que no fuera así, porque eso sería un disparate, una locura. Ella es la señorita de la casa, la hija de don Clemente, y tú no eres más que un caballerango. Con don Clemente no se juega, Pablo. Te puede ir muy mal. Hola, mi amor, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, ya comiste? Sí, ma. Perdóname, pero no pude llegar más temprano. Calenté lo que me dejaste en el microondas. ¿Sí? Ay, no sabes qué día tuve. Me la pasé todo el tiempo en el archivo del juzgado y con un hambre. ¿Te caliento lo que sobró? Sí, mi amor, por favor. Oye, ma. Ey. A ti no te molesta que tenga novia, ¿verdad? ¿No crees que te estás adelantando un poquito? Ay, es que yo quiero que Jimena sea mi novia. Hoy no pude decirle, pero mañana, pues... Oye, ¿y tú crees que nada más tienes que llegar y preguntar ¿quieres ser mi novia? No, Nacho. Ven. A las mujeres hay que conquistarlas primero con detalles, con atenciones. ¿Qué detalles? No sé, flores, poemas. ¿Qué te pasa, Carolina? Estuvimos horas nadando y ni siquiera abriste la boca. ¿Qué estás molesta? ¿Te sientes mal o qué? Sí, me siento un poco mal. Perdón. Bueno, pero tampoco es como para que me pidas perdón. Lo que yo quiero es que cambies esa carita. Voy a pensar que es por mi culpa que estás así. No, no es por tu culpa, es por mi culpa. Perdóname. Perdóname, perdóname. Ya. Carolina, cálmate. ¿Por qué lloras? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Ay, no, olvídalo. Estoy jugando. No me tomes en serio. Me voy a cambiar mi recorrer. Está bien, pero dame un beso. Me has dado un beso en tu olía. ¿Qué? 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 Pues eso es de lo que se trata. Acéptelo ahí. ¿No te han dicho que te ves preciosa cuando te rías? No sé, no me acuerdo. Bueno, aunque también te ves preciosa cuando estás enojada. Algo es en caballo, cuando estás aquí. Algo es en auto. No, no, no es en auto. No, no es en auto, no te rías. Es terrible. Qué malo. Está hermosa. Hermosa la tarde. ¿Sabes? Me encantó cenar ayer en tu casa. Ay, me encantó verte en tu mundo, con tus hijas. Me estaba preguntando si algún día seré parte de ese mundo. Sí. Yo también me lo pregunto. Me lo pregunto cada vez que te dejo. ¿Mm? Cuando me aparto de ti, cuando llego a mi casa solo, cuando salgo de mi cama, cuando como con mis hijas. Se lo pregunto a mi amigo el destino y él es el que más se dilata en contacto. Pero yo creo que sí, la respuesta es sí. ¿Mm? Tienes que ser parte de mi mundo. Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra. Dígame, licenciada Moreno. Arquitecto, le llamo para mantenerlo al tanto. He adelantado algunas investigaciones sobre Clemente Soriano. Incluso hablé personalmente con él, pero hasta el momento no es mucho lo que he logrado. Licenciada, yo nunca le dije que iba a ser fácil. Usted tiene que seguir investigando. Lo mantendré al tanto de todo. Gracias por llamar. Diana, creo que te extraño. Perdón, pero ¿qué tan solo? No, no estoy sola. Tengo con unas amigas, pero me amo mucho este hogar. Ah, perfecto. Puedes arreglarme hablando, ¿verdad? Bueno, señoritas. Sí, claro que sí, pero antes necesito preguntarte algo muy importante. Con casualidad, tú eres maestra. ¿Maestra? Sí. Sí, mira, lo que pasa es que un amigo mío salió de viaje y me dejó encargadas a sus hijas y entonces, ya sabes, no vais a creer que son mis hijas, yo no estoy casado, eso sí, cruz, cruz, soy alérgico a todo ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Pero sí necesito. Esfúmate. Sí, eso era lo mismo que yo decía, ¿verdad? Y ya se duermen, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Oye, Gimena, no empieces, Pili, tengo mucho sueño. Bueno, yo solo quería decirte que, pues, entre hermanas no debería de haber secretos. Está bien, te voy a confesar un secreto. Sí, sí, sí. El secreto es que me caes muy gorda cuando no me dejas dormir. Me gustas mucho y me haces sentir bien, como cuando ganamos un partido. Espero que nunca me saques la tarjeta roja y me expulses del juego. Porque... eres una chava que me interesa muchísimo. Uy, qué difícil es esto de escribir poemas, ¿eh? ¿Dónde andabas? ¿A dónde fuiste tan temprano? Suelta el caballo, Pablo. No, hasta que tú y yo hablemos. Carolina, yo no puedo seguir así, tú tampoco, mi amor. Tenemos que hablar de lo que pasó entre nosotros. ¿Qué pasó? Que yo sepa, no ha pasado nada. que no ha pasado nada, caro bono. Pero si tú y yo nos amamos... nada, entre tú y yo no pasó nada. Porque tú no eres nadie. Porque tú no existes para mí. Carina, mi amor, ya es tarde, levántate. Levántese, mi mujer preciosa, que ya nos tenemos que ir. Estoy muy temprano. Al que madruga, Dios le ayuda. Ándale, vámonos. Que Pablo ya debe tener la camioneta lista para irnos. No es justo, Clemente. Primero me traes sin avisarme y luego me mandas a México. Pues sí, así es la cosa, mujer. ¿Y qué vas a hacer en México? Pues trabajar, mujer, trabajar. Es que me voy a quedar encerrada en la casa todo el día. Mira, mejor me quedo aquí y aprovecho para broncearme un poco. Anda, mi amor. Sí, di que... Sí. Mira, y después le dices a Santos que venga por mí. Ay, mi amor, me quiero broncear. Imagínate, toda bronceadita. Bueno, está bien. Siempre te sales con la tuya. Ya te mandaré a Santos para que venga a recogerlo. Te amo. Vámonos, niñas, vámonos. Gracias por ayudarme a estudiar. Ay, mi amor, y hoy en la tarde te voy a ayudar mucho más, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Bonito día, venga. Señorita, perdón. Disculpe. ¿Usted trabaja aquí en la escuela? Sí. Está usted muy guapa. ¿Le gustaría salir conmigo esta tarde? ¿Por qué no lo dejamos para mañana? Es que tengo que terminar la contabilidad. ¿Contabilidad? ¿Que usted no es maestra? No, yo trabajo en el área administrativa. ¿Administrativa? Eso está contado. Claro. Oiga, este, mire, le voy a dejar mi tarjeta. Yo me comunico con usted porque necesito ayuda para mis declaraciones de impuestos. Ya sabe, Hacienda se ha puesto muy difícil, ¿verdad? Entonces, este, muchas gracias, ¿eh? Hola, buenos días. Buenos días, pa. ¿Cómo amaneció mi amazona adorada? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Yo siempre amanezco bien. ¿Madrugaste? Ajá. Fui a ver a los contratistas y están de acuerdo en el precio. Eso, eso es mi hija. Oye, pa, ¿por qué si tenías tanto interés en venir, ¿te quieres ir tan pronto? Hijita, pues porque tengo muchas cosas importantes que arreglar en la oficina. ¿Me pasas la azúcar, por favor? Y, Karina. Karina, aquí se queda, hijita. Hijita, por favor, te advierto una cosa. No quiero problemas. No quiero líos. Tú sabes que eres mi hija adorada, mi orgullo. Pero Karina, Karina es mi esposa. ¿Estamos? Oye, ¿y el veterinario? Víctor, papá, Víctor. Está bien, está bien. Víctor, ¿dónde está el hombre? Desde hace rato que se fue a las caballerizas. ¿Caballerizas? Entonces las cosas mandan bien. Voy a buscarlo. No, no, esto no ha mejorado nada. Es lo que yo le decía, ese animal estaba muy inquieto. No ha querido comer. Voy a tener que advertírselo a don Clemente. Buenos días. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Clemente? ¿Qué pasa? Estoy empezando a preocuparme. ¿Qué tiene impacto? Lo veo muy inquieto y me dice Jacinto que casi no ha comido. Es un cólico. ¿Cólico? Seguramente lo voy a tener que sondear. Mire, si el caballo no mejora, lo voy a tener que trasladar a México porque aquí no hay ninguna facilidad para operarlo. ¿Con qué esas tenemos? Hay que esperar, don Clemente. Bueno, yo me voy a México y cualquier cosa me avisan al celular, por favor. Ándale, pues. Hasta luego. Ándale. ¿Y tú qué haces por aquí, hijita? Me fui a cabalgar. ¿Tan temprano? ¿Cómo sigue? Igual, igual. Bueno, doctor, lo dejo en sus manos y manténgame informado, por favor. Ándale, pues, no se preocupe. Oye, eso de que tú vayas a cabalgar tan temprano no se me hace normal, hijita. Pues ya ves. ¿No será que tienes algún problema? Porque si tienes algún problema, pues me lo dices. ¿Es algo con Rafael? ¿Le pasó algo con tu novio? No, papá, no me pasa nada. Mira, Carolina, el día que una hija mía me quiera decir una mentira, va a tener que hacer un curso en la universidad, ¿eh? ¿Por qué no me cuentas? ¿Te peleaste con Rafael? Que no, papá. Rafael ni siquiera se ha levantado. ¡Ja! Pues aconsejale a ese muchachito que madrugue. Porque el que madruga... Dios lo ayude. Yo le digo. ¡Papá! ¡Ay, mi amor! No me iba a ir sin despedirme. No, papá, ¿me puedo ir contigo? ¿Por qué no regresas con Karina? Mañana mando por ella en la mañana. No, prefiero acompañarte, ¿sí? Bueno, pues si no te tardas recogiendo tus cosas. No, 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 ya tengo todo listo. Bueno. Cuídate, hijita. Y mucho juicio con ese muchachito, ¿oíste? ¿Y tú, Pablo, ya tienes la camioneta lista? Sí, señor. Pues vámonos. ¿Hablaste con Pablo? Ese muchacho me preocupa. ¿Le dijiste que no ande detrás de la señorita Carolina? Hay que ponerlo en su lugar. Porque si don Clement... Ya, Casilda, habla de otra cosa. Ya te dije que tienes mucha imaginación, mujer. La señorita Carolina anda muy rara. Y Pablo, oh, ni se diga. Mira, yo me conozco a esos dos como la palma de mi mano. No va a pasar nada entre ellos, mujer. Te voy a cortar la lengua si sigues hablando de lo mismo. ¿Estás pensando en mí? Sí. Seguro que no has desayunado, amor. No. ¿Quieres frutita? Ah, un poco, gracias. ¿Están bien? Está bien. Oye, ¿y cómo sigue el caballo? Bien, va recuperándose. ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, 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 Karina. Gracias. Qué bueno que están aquí. No me gusta desayunar sola. Hace un día precioso. ¿Ya lo vieron? ¿Quieres un cafecito, Víctor? Está bien, gracias. Tampoco te sirvieron jugo. A ver. ¡Casilda! Isabela, deberías atender mejor a tu novio. Y tú deberías ahorrarme la molestia de tu presencia. No tienes por qué ofenderme, Isabela. Lo único que quiero ser es amable. Y por lo visto, tampoco me lo permites. Uno nunca queda bien contigo. Aquí tienes tu café, Víctor. Gracias. No soporto a esa mediana. Te juro que no la soporto. Bien que lo sabe. Isabela, pero sí es muy simpática. ¿Qué es lo que tienes en contra de ella? La conozco, Víctor. Y tú para nada, ¿eh? ¿Sabes lo que yo creo? ¿Qué? Que estás celosa de la nueva esposa de tu papá. Ojalá fuera eso. Mira lo que vengo a descubrir. Así que mi novia es celosa, ¿eh? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Es celosa? Sí. Pero muy, muy celosa. Celosísima. Y si hay algo que no perdona, es una traición. No, te lo estoy diciendo en serio, Víctor. Y ni siquiera a mí me perdonarías. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, a ti menos, menos que nadie. Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pidas. Si quieres ahora, niña, amada mía. Venga, manténgan su distancia. Recuerde su equilibrio. El ritmo es muy importante. Venga, vamos. Manténganlo. ¡Barsá! Arquitecto, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. ¿Has visto a Víctor? Fui a la veterinaria y no lo encontré. Este, es que fue a unas diligencias, pero no debe de tardar mucho en llegar. Bueno, por favor, si lo ves, dile que me encuentre en las caballerizas. Quiero que revise a Pinto. Lo noté medio decaído. No se preocupe, señor, yo le digo. Ay, Víctor. ¿En qué broncas me metes, de veras? Venga, vamos. ¡Misma gimnasia! ¡Sigan, sigan! Por fin solos, mi amor. ¿Qué, ya se fue tu papá? Ya, hace un rato. Me pidió que te dijera que al que madruga, Dios lo ayuda. Cree que eres un poco flojo. Ya, ese viejo tuyo dice cada cosa. Oye, ¿qué te pasa, Carolina? Estás muy extraña. No, no me pasa nada. A ti te pasa algo. Desde ayer estás como seria. No. ¿No será que te está haciendo falta un cariñito? Ay, Rafael, ¿no puedes pensar en otra cosa? ¡Qué fastidio! ¿Qué pasó, Rafael? No, pues aquí, Víctor. Pensé que ya te habías ido. No, todavía tengo chamba para rato, ¿eh? Venos unos al rato. Échale ganas. ¿Qué pasó? Mira. Ya, este sobre todo mi inyecto está muy caído. Ven, por favor. Hola. Hola. Ay, hola. ¿Qué te pasa, eh? No entiendo por qué se quedó aquí. Mejor dicho, sí entiendo. Se quedó para amargarme la vida. Karina, no me gusta cómo trata Víctor. Si lo hubieras visto. Te sirvo café. Le pongo a su quitar. Isabela, ¿qué te pasa? Isabela, atienda a tu novio. ¿No te parece un descaro? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Pues nada, te estoy escuchando. No me vengas con cuentos. Estás muy rara desde ayer. Cuéntame, ¿qué tienes? Nada, no me pasa nada. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué? ¿Qué con Karina? Se está pasando de la raya. ¿Cómo se pone a coquetearle a Víctor? Ay, no exageres. Date cuenta de lo que estás diciendo. Karina es la mujer de mi papá. O sea, ¿no se va a arriesgar a perderlo todo por tu novio? Sé lo que estoy diciendo, Carolina. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Te juro que la próxima vez que la vea coqueteándole a Víctor, le saco los ojos. Pablo, párate ahí. Sí, señor. Lleva a Diana a la casa. Yo aquí me quedo. Y si quiere, puedo esperarlo. ¿No me entendiste? Perdón, señor. Papá, pues, ¿a dónde vas, eh? Eso es asunto mío, hijita. Anda, nos vemos luego, mi bella mazona. ¡Esparza! ¡Señor! Ya llegó Víctor. No, señor, no ha llegado todavía. No puedo esperarlo más. En cuanto llegue, que revise al Pinto, por favor, y que se comunique conmigo a la oficina. Muy bien, señor, yo le digo. Que nos vemos, Esparza. Hasta luego, señor. ¡Voy! ¡Clemente! ¡Clemente! ¿Listo? Te portaste muy bien, ¿eh? Así me gusta. Pero yo voy a dar una vuelta, doctor. No, 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 no. Va a ser mejor no moverlo. ¿Ese es el enfermo? Sí. Pobrecito, ¿no? ¡Au, chiquito! ¿Qué? ¿Te asustó? Siempre me asustan. No sé cuándo me voy a acostumbrar a estos animales. Necesito pedirte un favor, Víctor. Bueno, no es propiamente un favor, es una ayuda. ¿Esto de tus órdenes? Se trata de Isabela. No sé por qué me odia tanto. Ah, yo no creo que sea odio. Para mí que son celos. ¿Celos? Isabela es celosa de mí por tu culpa, ¿no? No. No, no es por mí, sino por su padre. ¿Qué es lo que me vas a pedir que hable con Isabela? No vale la pena. Qué suave es, ¿no? Es como acariciar terciopelo. ¿Qué es lo que quieres, Karina? A ti. Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra para no sentir. ¡Gracias, Karina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!